¡Ay, caray! ¿Qué está haciendo, güey? ¿Qué está haciendo? ¡Mátelo, mate! ¡Miren, mis manos rojas! ¡Oh, pero si arden machín! ¡Vamos, lumba, lumba! ¡Hola, qué tal! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Que alguien me saque de esta calor México ha hecho una calor infernal como nunca Ha salido noticias tras noticias tras noticias Que ha estado... Es el año más caliente de todos No sé si sea verdadero, Mario, pero nosotros lo hemos sentido muy caliente No más caliente Más como Sino que no ha habido lluvia Exacto, también Ya estamos casi en el mes de junio Sinceramente, aquí en mayo ya está lloviendo Y ya casi llegamos a julio y ni una gota de agua Pero... La ventaja que... Es lo raro Pero por eso no hay que tirar basura Exacto Y hay que cuidar el medio ambiente Porque... Siempre hay que cuidar todo, Mario Nosotros cambiamos el clima Una de las especies más peligrosas del mundo Exacto Entonces, Mario, ¿nos desviamos un poquito del tema? Sí Bueno, no, porque... En este video, como ya leyeron el título Es sobre nieves, Mario Vamos a hacer nieve Vamos a hacer nieve Helados Helados O helados ¿Cómo los llaman? Nieves, helados... ¿Y cómo se le llama al vendedor de nieves? Nievero No sé El día de hoy, vamos a hacer nieves de garrafa Nieves artesanales de sabor No, más que a nuestra manera Yo nunca he hecho nieve ¿Crees que las logremos hacer? Fíjate que si sale bien, va a ser un buen negocio Exacto, vamos a ponernos aquí Justamente aquí Y ahí va la vendimia, Mario Lo malo que aquí nadie empata Pásenle, pásenle Bueno, eso es cierto Como pueden ver, la mayoría del video está sola, güey Les vamos a presentar qué es lo que ocupamos para hacer las nieves Pues sí, adelante Vamos a ver Así que vamos con el primer ingrediente Azúcar Limones Sal Galletas Leche condensada Picafresas Jugo de limón Y también bolsa Cipro, Mario, que ocupamos para hacer la mezcla y que se haga la nieve Pero, Paul, falta lo más importante ¿Qué será? El hielo Exactamente Muchísimo hielo para, pues, enfriar nuestros productos y que se hagan helados Así que hay que darle inicio Primeramente agarra la bolsa Ziploc Primero vamos a agarrar la bolsa Ziploc grande Ah, obvio Son dos tipos de bolsa Ziploc, la chica y la grande La grande la vamos a usar primero Porque en esta lo que vamos a echar son los hielos y la sal, Mario La sal de grano Porque no es sal normal Porque es... No, no es sal fina No, no es sal fina Esa concentra más, este, lo helado Y como que calienta más, pero a temperaturas heladas Y ahora sí, Mario, una vez teniendo los hielos aquí, se le echa esta sal Mira, la sal de grano se le echa aquí Porque hagan de cuenta que combinando estos dos ingredientes hacen una temperatura super helada Pero esto lo vamos a dejar ahorita Porque vamos a preparar nuestro jarabe para la nieve de limón Para preparar el concentrado de la nieve de limón Ocupamos agua natural, que aquí está Y ocupamos revolver lo que es el limón Así que aquí está el concentrado, Mario, que vamos a usar agua natural, limón Y también vamos a usar azúcar Porque ocupamos azúcar para las nieves, Mario Una azúquita ¡Ay! ¡Qué rica! Sí, de gusto Sí, exacto Hay mucha gente que le gusta muy dulce Hay otra que le gusta más ácida Ajá, exacto Yo ahorita le eché tres de azúcar y vamos a menearle Menea, menea Menea, menea Menea, menea Fíjate, tres de azúcar porque siento que está bien Aunque muchas personas prefieren la nieve muy, muy dulce Pero de todo modo eso está bien, güey Pero si mejor la vamos a comprar y ya supe Bueno, eso sí es más fácil Pero eso sale más barato Le vamos a echar una más de azúcar, güey No, si quieres que échale todas las bolsas, eh Para que sepa nieve Porque dan de cuenta que no sé por qué Cuando se ponen heladas las cosas Siempre les falta azúcar Imagínate que la nieve del limón no es muy dulce ¿No? No Ok, entonces, error O echarle más azúcar Más azúcar, más limón, güey Y a revolver Para que se haga nuestro jarabe de la nieve Y hagan de cuenta que ya está el jarabe Lo vamos a echar a la bolsa de Ziploc chiquita A ver No más que ayúdame Déjame ayudarte Así que este jarabe se echa aquí Y esa va a ser nuestra nieve Aunque creo que sí Vamos a echarle más agua y más limón Vamos a terminar de preparar lo demás Para, pues, que sea más nieve Hágan de cuenta que esto es lo que vamos a hacer nieve O sea que... Vamos a una Pero, ¿qué va a pasar? ¿Lo vas a congelar o qué? Ahorita te voy a demostrar, Mario Y ahora sí, ciérralo, Mario Si puedes, la debemos de cerrar sin ninguna gota de aire Y pum, se nos va a caer Para eso ocupan la bolsa así Ajá, porque se cierra Y ahora sí, una vez cerrada Pues batan Que es lo primero que debimos de haber hecho En vez de... Menearla ahí en el vasito Porque aquí se revuelve todo más rápido, güey ¿Qué es esto de ahí qué? De ahí, sigue meterlo a nuestra nevera Bueno, nevera O refrigerador Que lo hicimos casero, Mario Que son los hielos Y esto se mete aquí, miren Se mete aquí, vamos a cubrirlo Vamos a meterlo hasta el fondo Nuestra... nuestro jarabe Hasta aquí Y ocupamos de echarle más hielo ¿Por qué? Más hielo y más sal ¿Y cuánto tiempo se debe de dejar ahí? Pues fíjate, eso es algo que... Se ve conforme uno lo va moviendo Porque no es un determinado tiempo, güey Y una vez así... A mezclar también ¡Eh, eh, eh! Es nuestro refrigerador, güey ¡Nah! No creo que esté rápido ¿Cuánto tiempo? Pues es lo que te digo No hay un determinado tiempo Aquí se debe de ver reflejado En lo que es el líquido de adentro ¡No creo! ¡Sí, güey! Lo más que dice se pone bien helado, tócalo ¡Ay, güey! ¡Oh, sí quema el helado! ¿La magia es la sal o qué será? La sal y el hielo Que si los juntas a esa temperatura Hace la nieve, o sea, se hace muy, muy helado ¡Rigo! Entonces lo vamos a poner en cámara rápida A ver cuánto tiempo Exacto Lo más que tiene es que se pierdan las manos, güey, está bien helado ¡Ah! ¡Sí quema! ¡Ah! ¡Sí! Fíjate, Mario, que se está a una temperatura muy helada ¿No te quemas? ¡Sí! ¡Sí quema las manos! Creo que íbamos a ocupar también guantes, pero no tenemos guantes ¡Sí! 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 ¡Papa caliente! ¡Papa caliente! ¡Ay, güey! ¡Sí! 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 ¡Mira el humito que sale! ¡Mira el humito que sale! ¡A ver si sale humo! ¡A ver si, güey! ¡Mira mis manos rojas, güey! Echale más hielo, ¿no? ¡No! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Si se está haciendo, güey! ¡Si se está haciendo! ¡Mátelo, mátelo, mátelo! ¡Mátelo! ¡Se está saliendo, güey! ¡A ver! ¡A ver! ¡Papa fría, de vuelta! ¡Papa fría! ¡Papa fría! ¡Se hace más rápido así, entre amigos! ¡Mátelo, mátelo! ¡Ahí te va, va! ¡Wey! ¡Oh! ¡Tara el rojo, güey! ¡Que te abrió la mano! ¡Ahí te va Mario! ¡Ahí quema! ¡Vean las manos rojas! ¡Ya está haciendo! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Yo me creía! ¡Qué tapas, qué tapas funcionando! ¡No! ¡No me la creo! Me arden, me arden las manos Pero si arden machín Está bien helado Miren Nieve Es nieve, bendita nieve Miren, muéstrales de más cerquita Ya ven Mario La vamos a poner toda, ¿no? Si gusta, sí, güey De aquí la vamos a meter al refri también Porque si no se va a deshacer Ni siquiera lo que hicimos ¿Quién la prueba primero? A ver A ver Quedó buena Miren Miren lo más Quedó ¡Oh, güey! Quedó muy buena Dale, Mario Ahí les va, miren Tomen Fíjate Para terminarla y decorar, Mario Se me ocurrió echarle picafresas Pero bueno, tamborcitos Aquí Ah, espolvoreado Y de ahí también le vamos a echar un dulce Que es como... ¿Cómo se llama? Chamoy Y miren Ah Y eso complementa el sabor mexicano Y la presentación Muestra desde Mario La presentación ¿Se les antoja? Vamos por la segunda Que es de leche Que se nos cayó la leche Como pudieron ver Miembros, Mario En la suscripción exclusiva De Mario Pobel exclusivo Por 5 dólares Este ingrediente Vamos a ocupar Galletas Leche normal Y leche condensada Que es como Lechera, Mario Mira, Mario Echar las galletas aquí Ajá Para que se haga polvito Y para que suelte más Y ya tenemos nuestro polvito Porque aquí Lo que vamos a echar Ya teniendo experiencia Es leche, Mario Leche, ¿cuánto de leche? De que se nos cayó poquita ¿Cuánta leche quieres que te eche? Échale, yo te digo Hasta donde ya ¿Te gusta mucha leche o poquita? Hasta donde yo te diga ya Ok, ahí te va Dale, más Un poquito más Un poquito más Un poquito más Ay, bueno Porque le vamos a echarle la otra Te la dejo caer de lejos Te la dejo caer toda Oh, ya con esta, güey Es mucho dulce Ajá Porque le vamos a echar todavía Poquita de azúcar Oh, más azúcar Una cucharada de azúcar Esta no es para los que tienen Bueno, no es cierto No ocupa azúcar Porque lleva galletas Bueno, le vamos a echar La mitad de azúcar Así que hay que echarla aquí Y hay que cubrirla O sea, que está hasta el fondo Que está aquí en media Hasta el fondo Ahora sí Ya llegó el momento De batirlo De batir De jugar a la papa caliente Para que se diviertan Y cierren el tiempo, Mario Ajá Así que Son 15 minutos aquí, eh Exacto Así que cámara rápida No, más que sí Les recomiendo Los guantecitos Sí, la verdad sí Y luego pueden batirlo Como que si fuera Una pelota Sí, relaja Es un distrés Pasa la papa caliente Ajá 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 Es la hora de la verdad Creo que le falta poquito Pero no, ahí está, miren ¿Lo hacemos más o no? No, yo pienso que ya está con esto A vaciar toda porque Toda nos la vamos a comer, Mario Tú te la comes toda Oh, güey, mira, eso sí sabe buena Como que se hizo más Más pedajosita ¿Te trae galletita? Sí, güey, está deliciosa Miren, les voy a enseñar Está riquísima Miren, con galletita Muéstranos el plato Sí sabe a chocolate Vamos a echarle galletas, así, mira A la mitad Qué decoración, perdón De ahí, a la mitad Ahí está Vamos a alzar más galletas Que es lo que le da sabor Otra mitad Es ilusión Nuestra nieve Está hecho cochispa Miren La lente sabe muy buena Ay, caray Esperemos les haya gustado este video Y dejen su like Suscríbanse Activen la campanita Y vayan a seguirnos a Facebook Instagram A TikTok Y a todas las redes sociales Mario que estaremos activos Y también vayan a seguirnos A las membresías del canal Que es Mario Paul Exclusivo Por 5 dólares, 100 pesos Contenido exclusivo Videos exclusivos Así que nos vemos Hasta el siguiente video Si les gustó el video Dejen su like Ajá Y también Mario Recordarles que Dejen en todos los videos Sus likes Que es lo más importante Y nos vemos en el siguiente video Give me five Hasta la próxima Vayan a ver todos los videos Give me five ¿Cuál quieren? ¿Esta o esta? Esta Adiós